Él se llama Wilkin Fajardo. Wilkin tiene una insuficiencia renal severa y es un paciente candidato a trasplante renal, que lo harán próximamente. Entonces, andamos buscando personas que se identifiquen para que nos ayuden a comprar los medicamentos de él. Ella es su madre, Carolina. Entonces, ella va a ser la donante del riñón para Wilkin, para su hijo. Entonces, nosotros queremos personas que se unan y se suman a esta causa para ver si conseguimos un medicamento para el trasplante y post-transplante para Wilkin. Gracias a todos.